Con una serie de actividades a nivel recreativo y deportivo que se implementarán en los sectores urbano y rural de nuestro municipio, el Instituto Municipal Pasto Deporte arranca su calendario de procesos recreativos en este 2018. Una de las prioridades será el torneo de fútbol de los barrios surorientales. Sí, Pasto Deporte ya iniciamos todos los eventos deportivos, continuamos con el campeonato de fútbol de los barrios surorientales, ya en su etapa de eliminación sencilla en las diferentes categorías, infantil, juvenil, libre y veteranos. De igual manera en el mes de febrero se implementará la ciclovía dominical y la presencia en los sectores urbano y rural de nuestro municipio. El día 25 de febrero se reinicia la vía activa y saludable en nuestro municipio, de igual manera todo lo que se hace la actividad física y recreativa en Plaza del Carnaval los domingos, alternaremos con Parque Bolívar y decirle a la gente que esté muy atenta, no la podemos iniciar antes por algunas festividades que hay en el sector rural de nuestro municipio y el personal de tránsito pues está ocupado en estas actividades. La convocatoria está abierta para que los habitantes de nuestra capital se una a esta serie de procesos deportivos que se estarán ejecutando periódicamente en nuestro medio. Se ha planificado para este año con el doctor Pedro Pablo Delgado Romo el mundialito de fútbol, que lo haremos con los 32 equipos clasificados al mundial, que los representarán los equipos de las comunas y los corregimientos de nuestras escuelas deportivas y algunos invitados.